Hoy mi cuerpo suena como bisagra oxidada de alguna casa embrujada donde ya no se escucha nada, no hay almas errantes ni olores agobiantes donde el hoy no es el antes, donde yo solo puedo llorarme lo que tiene usted es una ventracción, es lo que me dijo una vez el doctor y para volver a unirme los músculos, deberá someterse a otra operación tal vez luego le duela todo, no quiera a nadie, odia todo no pueda cantar, ya no tenga voz, y le duele el alma cuando le agarre la tos pero que le hace una mancha más al tigre solo lo destiñe frente a un desfile, lo vuelve susceptible o lo vuelve invencible pero que le hace una costura más me llamo Franco y me siento como... me siento... me siento... me siento... me llamo Franco y me siento... me siento como... Me muevo robotizado y tuborizado, tengo un juego y un cuerpo varias veces penetrado por virtud y tubos y contrafilosos, al vivir con dolor no tolero ninguna cosa Me muevo lento como la pantera rosa, siento el miedo de Kubi-Doo en sus historias Y como Boss Body vivo a Sanahoria, ya ando medio loco hasta peleo a mi novia Aquí trato de cantar aunque ya no pueda, en mi garganta hay muchas lemas Si no sucede lo que no suceda, mi velocidad hoy está de una buena Me duele la cadera, vivo con mi adera, sueños, sueños que a nada llegan 20 horas al día tiro la cadena, estoy tan destruido y no se me para la verga Pero que le hace una mancha más al tigre Solo lo destiñe frente a un desfile, lo vuelve susceptible o lo vuelve invencible Pero que le hace una postura más Ah, 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 ah Frankenstein, si tienes cientos ya Me llamo Franco y siento que soy Frankenstein Me siento Frankenstein Me siento Frankenstein Me llamo Franco y siento Frankenstein Me siento Me siento Me siento Frankenstein Ah 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 oh uuuhuuhu Oh, 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 oh... Los X-Mem me quieren re-util-tar porque por heridas soy como Logan Yo le digo no me escuchas Charles Solo tengo como muñeco muchas costuras Soy como un amo me ha vestido de novia No tengo poderes ni he tenido la gloria Todos me temen Todos me temen Todos me temen Todos me temen Soy Frankenstein